Oye, que tengo muchísimas ganas de preguntarte muchas cosas porque te seguimos desde hace muchísimo tiempo. Vale. Aquí en la oficina y en general eras bastante habitual que hubiera un vídeo tuyo por aquí rondando de mira esto, mira esto otro. Con lo cual, maravilloso tenerte aquí. Qué bien. Y la primera pregunta, desde nuestra productora y nuestra agencia, creo que es obligada, que es ¿cómo te mantienes generando contenido y no mueres en el intento, tía? O sea, en general. Claro, yo empecé en Vine 2013. Vine. Significa que estoy haciendo 10 años en la Internet. O sea... ¿Se cumple este año 10 años? Este año 10 años en la Internet. Oye, un aplauso, 10 años. Un aplauso. ¡Décimo aniversario! Sí. Oye, vamos a hacer una cosa. Cada vez que Andrea haga algo, la caretita de Pedro Pascal y aplaudimos a la vez ya por dárselo. No hace falta, chicas, estáis bien. Yo os quiero igual. O sea, yo sé que amáis a Pedro como yo. Eso es, se tiene en el alma. ¿Y qué tal el décimo aniversario? ¿Cómo se lleva? Muy... A ver, claro, ¿piensas en vejez? O sea, me refiero... ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 31. Entonces, claro, piensa esto. Está bien los youtubers o creadores de contenido que tienen 30 años, 40... O sea, la edad que sea está bien. Pero cuando empiezas con 20 años y sigues en internet con 30, claro, es raro. Y sigues siendo youtuber, es raro. Hace no mucho me pusieron un tuit que dije, espectacular. Yo hice en 2016 o 2017 las campanadas con plays, ¿vale? ¿Tú has hecho las campanadas? Yo hice las campanadas. Yo... ¿Cómo es? ¿Tuve que caminar para que Ibai corriese? ¿Cómo es eso? Eh... O sea... Para que Ibai pudiese hacer las... Vale, vale, vale. O sea, abriste caminito. Fue una cosa pequeña, pero quiero decir, hicimos las campanadas en 2017, estamos en 2023. Y hace poco alguien puso un tuit y puso, mira, Andrea Compton cuando era joven. Bravísimo. Eh, por favor. Está feísimo. O sea, si pones una foto de 2011, lo entiendo. ¿Quién ha sido así? No lo sé. Ni lo he guardado para no guardar récord. Lo encontramos, ¿eh? No, deja, deja porque yo entiendo que es normal. Vale, es que estoy muy modo zombie, ¿eh? Le arranco la oreja. Claro. Entonces, seguir siendo muy fan de las cosas con 30 años, yo creo que es el camino correcto. Pero a la gente a veces le puede perturbar. Pero no me importa, porque yo tengo a mis chavalas y a mis chavales ahí a tope y yo les quiero muchísimo. Entonces, ¿cuál es la clave? No tengo ni idea. Ten en cuenta que esta profesión es nueva en el sentido de, hostia, la gente pues lleva 15 años. Me lo haría ahora como 15 años o así. O sea, como los primeros youtubers de primera generación, creadores de contenido. Entonces, tampoco sabes muy bien. Pues supongo que es adaptar el lenguaje, adaptarte a las aplicaciones, o sea, a las nuevas redes sociales que van saliendo. Y renovarte, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, ser fiel a lo mejor a lo que piensas, no cambiar demasiado, porque le ha pasado mucho a los youtubers, que de repente dicen, me he cansado de esto y ahora voy a hacer otra cosa. Y es como otra personalidad y dices, es que entonces no sé quién es esta persona. Que a veces puede molar para quizás quitarte a la gente que ya no le apetece seguirte y pillas a gente nueva. Pero no sé, yo creo que tengo, sí, yo creo que estoy en los dos mundos. Porque he ido como, empecé haciendo humor, luego las, un poco, o sea, los doblajes, Barbies, o sea, he ido como tocando muchas cosas, pero realmente lo que más me gustaba era la de cine y las series. Y el primer vídeo que se llamaba, qué duro es ser fan, que subí en 2014, ya yo se veía que no estaba bien. Entonces, he continuado con eso, la gente me aguanta. Si hay alguien aquí que me siga, pues os quiero mazo y muchas gracias, porque 10 años son muchos y solo hago así. Y digo, por favor, que siga trabajando. Pero si no, haré cualquier cosa, porque me encanta la edición, me da igual. Y además que, o sea, es verdad que ahí me empezó a seguir gente, pero yo llevo haciendo contenido desde que tengo 14 años. O sea, desde que abrió YouTube e Internet, yo hacía cosas. Entonces, siempre estaré haciendo cosas, aunque me vea más o menos.